el mundo de las telenovelas se viste de luto ante la muerte de una de sus grandes glorias la primera actriz américa alonso quien fallecía a los 86 años en la ciudad de miami la intérprete que llegó a venezuela huyendo de los campos de concentración logró labrarse una carrera de éxitos en este país en el que se convirtió en una de las grandes damas de la escena sus trabajos en series de renombre internacional como soledad la loba cambio de piel o sueño contigo junto a josé luís rodríguez el puma la convirtieron en toda una leyenda de la televisión venezolana y otros países de latinoamérica falleció la actriz américa alonso era apenas un hombre artístico se llamaba maría golajo y fue una estrella del teatro y la televisión en venezuela maestra de generaciones anunciaba la radio caracas radio hace unos años se mudó a eeuu para llevar una vida tranquila una que en los inicios de su vida no lo fue tanto alonso nació en 1936 en yugoslavia y emigró a venezuela en 1948 huyendo de las penurias y las amenazas de una dura posguerra y y y y y Gracias.